Bueno pues a todos chavales, soy Kios y bienvenidos de vuelta al canal y tenemos un nuevo vídeo de Bell Ride Y el día de hoy vamos a continuar justo donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual nos estuvimos preparando un poco para la guerra Hoy lo que vamos a hacer, bueno, hoy se están construyendo estas mierdas, pero lo que más me interesa es conseguir yo una espada Es lo que más me interesa ahora mismo Y de momento no tenemos ninguna Tenemos ninguna porque nos falta madera Vale, pues voy a ir a por madera Vamos a hacer unas espadas Y vamos a ir a hacerlo de hablar con Dogron este Vamos a ir haciendo estas cosas porque hoy chicos La intención es, se vaya al vídeo, a lo que se vaya Liberar Haerdean Es la intención de hoy, liberar Haerdean Y es lo que vamos a hacer Es lo que vamos a hacer Bueno, después de dormir evidentemente Vamos a hablar con él y ya a ver donde colocamos el campanario Porque eso ya no se donde se coloca, la verdad No solo lo tengo que colocar Cestionar Vale, necesito Lingotes de bronce Vale, y que alguien me explique Que alguien me explique porque Tengo madera encima O sea, tablones Y clavos Lo necesito para algún sitio Para el toolmaker igual Añade paja No No lo necesito para nada Pues nada Vamos a dormir Vamos No sé si tenemos aquí investigando algo Creo que sí Vale, esto Está todo Vale, era para eso Vale, pues chicos Dormimos Antes dejamos esto Y ahora sí Vamos aquí a dormir Porque encima se está acercando el invierno Creo que quedan Dos o tres días Para que llegue Ahí está Tres días para el invierno quedan Bueno, 100% de raid No pasa nada Vale, me han dicho en un comentario De un vídeo Que Del vídeo en el que perdíamos la incursión Que es que no se había puesto En modo defensa No he mirado nada al respecto todavía Pero me acabo de acordar ahora Y en cuanto En cuanto acabe de grabar este vídeo Lo voy a mirar Házme la rondela Por favor Tienes madera ¿Me acabas de hacer Un hacha simple Por encima de la rondela? O sea ¿En serio? Madera Pero es que yo no quiero Es que realmente Bueno, que vayan haciendo armas Yo voy a comer Creo que lo había dejado Por aquí la comida Bueno, aquí es que siempre hay Siempre hay comida Mejor o peor Pero siempre hay Vale Igual lo de las trampas No funciona Porque Están todas muy juntas Pero bueno Vamos a hablar con Dobron Jorkling Y a ver Que nos cuenta Igual me cojo No sé si podré La verdad Pero si puedo Me voy a coger a otro Un mendigo Aunque sea ¿Por qué se ve así? No creo que tenga que pelear Contra toda esta gente A ver Dormimos tranquilos Sabiendo que estás en guardia Hoy que me estabas buscando Ha llegado el momento Estamos listos Para liberarnos Del control de Ashbourne Viniste aquí A las tierras bajas Construiste una colonia fuerte Y te ganaste nuestra confianza La gente de Hardian Marchará contigo Y te aceptará Como nuestro protector ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Estoy listo para ayudarte Gracias Pero antes de empezar Debes entender La gradad de esta empresa Una vez que inicie esta rebelión La guarnición Que han colocado aquí Se volverá hostil Sus espadas ya no distinguirán Entre hombres, mujeres y niños La sabiduría debe caminar De la mano con la valentía Necesitaremos un campanario Alto y fuerte Para ver el batallón enemigo Desde lejos Vendrán primero A cobrar sus impuestos de sangre Luego a vengarse Cuando vean su guarnición derrotada Recuerda La venganza de los bandidos Será rápida y feroz Incluso pueden Dirigir su ira Hacia tu propio asentamiento Cuanto más fuerte Sea nuestro desafío Más dura será su respuesta A ver Esperate a ti mismo Y a tu gente Bueno No he contado yo con esto ¡Qué malo está de luz! ¡Qué malo está de luz! Ya sé lo que vamos a hacer Ejército Añade ¡Pum! Vale ¿Quién no tiene armas? Matías Noriega No tiene armas ¿Quién no tiene armas? ¿Quién no tiene armas? Y... ¿Quién no tiene armas? ¿Quién no tiene armas? Creo que tampoco Matías Noriega Trabajador Y trabajador Vamos para allá Mi gente Yo lo de que Nada más Meterles de compañeros Eh... Tengan hambre tío Es que es una cosa Te lo juro eh Eso tendrían que mirarlo Yo aquí voy sin Sin comida Ni nada Tú Venga Bueno La has pegado Igual sí que... Me ha matado Alguna Comida 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 Esto mismo Igual sí que me tenía que haber preparado Más eh Igual sí que me tenía que haber preparado Más Joder Pero es que el primero Casi le he matado yo solo ¿Sabes? Madre mía tío O sea que todavía necesito Mucha más preparación Voy a intentar ir a matar Al que estaba ahí arriba O a este que va solo Pero No ha fallado Una flecha tío No ha fallado Una flecha tío Tú no te vayas muy lejos Que tú te vas a venir conmigo ¿Dónde está el otro tonto? Pueden ir los dos conmigo Madre mía tú Es que encima solo tengo esta comida tío O sea solo tengo No tengo ningún guiso Ni nada Que es lo que más da Al final Pueden ir a la Venga, vamos allá Otra vez Bueno, ahora tengo flechas Yo que sé Madre mía Yo pensé que me iban a ayudar los de Hardian, tío Pero no No me han ayudado No Por aquí tendría que estar mi tumba, ¿no? Aquí A ver, si les pillamos de uno en uno Vale, aquí abajo hay un Es un arquero Oye Pero ¿Por qué no dispara, tío? ¿Por qué no dispara? Madre mía No tengo a nadie en el pueblo ya, tú No tengo a nadie en el pueblo Madre de Dios Oye, esto va a costar muchísimo, ¿eh? Vale, mientras vamos para allá Que se me ha olvidado comentarlo antes Eh, mañana no va a haber vídeo de Pokémon Así que normalmente es vídeo de Belgride Vídeo de Pokémon Pero mañana no va a haber vídeo de Pokémon Porque mañana empezamos una nueva serie Mañana empezamos Grimlord Un Souls-like En realidad virtual Y la verdad es que Está Muy, muy, muy guapo Vamos a ver Pero oye Porque llegan tan rápido, tío Porque llegan tan rápido, tío Y aquí nadie me fabricó la rondela Que teníamos para hacerlo Y nadie lo hizo Voy a tomar por culo los estos Martillo de guerra 1 Ah, me han hecho un martillo de guerra En vez de la rondela Me han hecho el martillo de guerra En vez de la rondela, tío A ver, que tampoco me importa mucho, ¿no? Pero Pero coño A ver si me puedo comer esto Si por ahí madera o algo Igual ahí en el aserradero hay madera Y esto no se va a hacer con Uno solo de estos, ¿no? Voy a necesitar más Ay, señor Menudo lío en el que me he metido Madre de Dios Igual sí que se acaba Nada, creo que no, ¿eh? A ver, creo que el arco me lo voy a quitar ahora Porque es que realmente no lo voy a utilizar Y me va a venir mucho mejor el escudo He hecho de dejar hasta las flechas Y el arco aquí porque Hay escudos Voy a coger las vendas Y las voy a curar Y me las voy a volver a llevar Vale, a ver Más vendas Vale Ya tenemos aquí el primero Inventar Pon, pon, pon El segundo Ahí te vienes Vale, y ahora Orden Vale, me siguen Pero ahora no atacan Vale Vamos a intentar ir con estos A ver Vale Vale, se ha terminado una tienda de alojamiento Vale Y es que como Matar a uno Me sirve de momento ¿Sabes? Es que no pido más Tendría que haber uno Que esté medio reventado Tío A ver Parece Que solo hay uno ¿Vale? Vale 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 Hemos matado a uno ¿Quién me ha matado? Ah Vale Ya lo vi Por favor Retiraos ¿Murió? ¿Cómo que murió? ¿Murió? No, 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 no Ha caído en batalla No Han muerto del todo Porque estaban heridos No No, 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 eso no Digo Los arqueros no fallan una Madre de Dios No Encima eran de los mejores Tío No Qué rabia, tío Es que me tengo que llevar a todos otra vez Pero es que no me puedo permitir que se me mueran más Y lo más seguro es que tenga muy pocas vendas ahora mismo Porque me las lleve todas Las tenía encima cuando me he muerto la última vez O sea Joder Vaya bajona, tío Vaya bajona, tío Vaya bajona, tío Bien Matías Noriega Vale Matías Noriega este no me da más que problemas, tío Vaya bajona, 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 tío 4 y este por qué no vale os quedáis ahí un momentín que voy a por escudos creo que con 2 hay suficientes inventario a ver este no lo he podido utilizar vamos allá quedan 4 si o sea literalmente si se mueren se mueren o sea quiero decir tenemos 5000 podemos recuperarnos pero si se mueren se mueren o sea ya no hay marcha atrás ya uno mira Ponce Blanco te puedes meter los libros por el culo a ver Lugo Miro ¿quién es Lugo Miro? ¿quién es Lugo Miro? ¿quién es Lugo Miro? justo el último que veo mirar no se ve nada ¿eh? ¿ueron está? ¿cuál es Lugo Miro? ¿no? Vale, atacamos por la espalda ¡No! ¡No! A buenas horas Fue herido, fue herido Vale, todos han caído en batalla Vale Vamos a dormir No, pero nos hemos cargado a dos de esta vez Dos días hasta el invierno Es que tenemos que hacerlo, chicos Es que tenemos que jugárnosla Ejército Venid que os voy a dar comida Y un minuto Vale, vamos a hacer un minuto Vale, vamos a hacer un minuto Están todos Venga Pues vamos para allá Último intento, chicos Solo nos quedan por matar a dos He perdido el escudo Voy a coger un escudo Voy a coger un escudo Aquí no hay Pues no Aquí no hay Me estoy dando cuenta de que es Súper difícil Liberar los pueblos No sé O sea, a ver También es que yo creo que voy Mal equipado Pero aún así Es complicado Y eso que son solo cinco Y aún así Mirad todo lo que nos ha costado También es que yo no sabía Que se iban a O sea, que me iban a atacar Nada más hacer eso Pensé que primero tenía que construir el campanario Entonces, ahí ha sido un fallo Después de esto nos tendremos que llevar Gente ya experta Yo creo que me llevaré un Un herrero Seguro Y un carpintero Vamos a aprovechar que está solo Joder Y voy a entretener a este Vale, a palizarle A palizarle Vale Ahora Ejército Y os vais todos Yo voy recogiendo mis cadáveres Y demás Vale, ahí está Esto Quiero nivel 5 Tengo nivel 2 El escudo me da igual Vale Vale Vamos a lutear esto Y el otro que está aquí Vale Vale Por aquí tenemos Esta que es nada Y por aquí tenemos Otro para lutear ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Fuera Vale 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 Construir un campanario Un campanario ¿Dónde está? ¿Dónde te colocó el campanario? Vale Vale pero a ver si no voy a ver nada porque ahora mismo estamos jodidos tengo 5600 tendría que empezar a traer género vale, voy a dejar aquí comida voy a dejar aquí todo, que narices hay que cojan lo que quieran para comer ellos y yo ahora me vuelvo a mi arco Juan Aguilar se le da debido a la infelicidad a ver asentamiento Juan Aguilar pero y ahora cuando salgas yo te curo, no te preocupes vale, si voy aquí voy a Padstow voy a Hardian y voy a intentar traer a alguien más vale, asentamiento construcción lo prioritario es construir lo prioritario es construir voy a intentar traerme alguien más y lo dejamos aquí porque el próximo episodio ya va a ser pensé que iba a ser diferente la liberación pero el próximo episodio va a ser vamos a tener que pelear contra los recaudadores de impuestos que están viniendo así que vamos a dejarlo por aquí en cuanto me intente llevar a alguien más tengo 5.000 me quiero llevar a algún experto media pastora hostias en vinagre nada a ver que tenemos aquí vale tú que eres que quedó felicidad de los seguidores menos 30 el pueblo no está liberado vale pues a los tochos no me los puedo llevar todavía felicidad de los seguidores menos 30 este que tiene agilidad vale bueno puede pelear que trabaje nada 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 y me voy a intentar llevar a otro tú mismo puedes pelear puedes pelear y me podría llevar a alguno más yo creo pero vamos a dejarlo así de momento vale estos vienen de lejos lo mejor es no poder lootearles a los que se han muerto eso sí que me jode bastante ahí ahí eso es estaría bien que para el próximo pues hubiese alguna rondela o algo por ahí pero bueno realmente tendrían que estar todos equipados como yo bueno tengo vendas a las deje todas vale 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 pero hay que curarlo hay que curarla ya ¿dónde están las vendas coño? venga te curo venga esto esto y esto y esto y esto y esto vale así te voy a dar creo que tenía aquí las camisas ¿no? vale ha debido haber actualización han cambiado cosas y ahora aparecen cosas en inglés son cosas que pasan la ropa parece toda en inglés por lo que parece no toda no mira inventario inventario así se va a quedar así que nada chavales después de después de liberar a jaerdean de los de como se llama de los estos de los brigantes vale pues lo vamos a dejar por aquí el próximo episodio vamos a recibir ataques tochos así que lo dejamos para el siguiente lo dicho espero que os haya gustado mañana estad atentos porque tenemos primer episodio de grim lord un souls like en realidad virtual que está muy 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 guapo y nada chicos espero que os haya gustado de ser así darle like favoritos suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós